La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días José Ángeles, José Ángeles, avante amigo viejo, que con las notas de un aparejo y un catalejo diviso el mar. No es un petrante navío inglés, apareja la ancha Mauricio, de la marea y a sangre a mar. Y los dos juntitos iremos a la mar, a la mar a pescar, a esos insipidos del bulevar, del bulevar, que toda la pesca quieren llevar, quieren llevar. No hay que ver nada, ir al bulevar, no hay que ver nada, ir al bulevar. Mi madre fue una mulata, y mi padre un general, y yo teniente de una fragata, que va y que viene por alta mar. Cada vez que te veo, rodeado de mar, cojo la guitarra, y me pongo a tocar. Pregunto a mis penas, quien pudiera hallar, el rostro divino, que un pobre marino, no pudo alcanzar. Mil veces busqué la suerte, sobre las olas del mar, mil veces busqué la muerte, y no la pude encontrar. No llores mi vida, no llores mi amor, mira que tus lágrimas, me causan dolor, si lloras la ausencia, que hay gente que te amó. Llora vida mía, llora vida mía, también lloro yo.